Jubiloso estruendo se oía El varón que milagros hacía A los hombres convencía Que poder de Dios tenía Todo el mundo a él salía Al enfermo iba sanando Y a los muertos resucitando Nunca habrá hombre como este Mi Jesús, el Santo de Dios Cerca de una ciudad a la entrada Un varón ciego me indicaba Cuando oyó que allí pasaba Un hombre disque sanaba Exclamó con toda el alma Mi Jesús le consoló Pues su vista restauró Nunca habrá hombre como este Mi Jesús, el Santo de Dios Angustiada una madre lloraba Pues los restos de su hijo llevaba El vivir ya no deseaba Muerto había el que llamaba Anaín Jesús, Jesús llegaba Cuando el ferretro llegó A que el ser se incorporó Nunca habrá hombre como este Mi Jesús, mi Jesús Mi Jesús, el Santo de Dios Por violenta tempestad pasaba Cierta vez que en alta mar navegaban Quien nos salvará pensaron Y a Jesús que dormía despertaron Y asombrados se quedaron Y asombrados se quedaron Cuando el reprende la mar Hizo al viento a un cesar Nunca habrá hombre como este Mi Jesús, el Santo de Dios Mi Jesús, el Santo de Dios